El padre facilitador. Iniciemos. Debemos considerar el papel del padre, que casi siempre es un facilitador. Este papel te ayudará a comprender plenamente la dinámica de la familia tóxica dominada por una madre narcisista. Facilitadores. Los facilitadores son las personas que apoyan y defienden al narcisista. Estas son las personas que los narcisistas reclutan para su lado. Y que permiten a los narcisistas tolerar su comportamiento o que lo rescatan o lo sacan de las catástrofes que logran crear en sus vidas. Estas son las personas que dicen, ella es tu madre, tienes que perdonarla. Los facilitadores generalmente no tienen motivos maliciosos y a menudo piensan que están ayudando, pero la realidad es que no es así. Estos refuerzan el comportamiento del narcisista y la verdad es que empeoran el problema. Los facilitadores simplemente están haciendo lo que creen que es correcto. Sin embargo, no sucede nada que impida que el narcisista se salga con la suya. Pues todavía reciben la atención que buscan. No hay consecuencias y esto habilita al narcisista ya sea que la gente decida creerlo o no. Cada vez que un facilitador traza una línea en la arena, el narcisista la cruza y el facilitador sigue trazando línea tras línea. Con el tiempo, estos se darán cuenta de que estas líneas no significan nada. La única razón por la que los facilitadores toleran el comportamiento abusivo es que han sido condicionados a creer que ese comportamiento está bien. Que tienen que continuar la relación con una persona tóxica y abusiva. Los facilitadores en realidad creen que le están demostrando algo al narcisista al permanecer o sostenerse en la relación. Bueno, en fin, todo lo que están demostrando es que los narcisistas pueden tratarlos como quieran y lo tolerarán porque el bienestar del narcisista les importa más que el suyo propio. Los facilitadores les están diciendo a los narcisistas que no tienen que tratarlos mejor porque no creen que merezcan un mejor trato. Esto, a la verdad, no es saludable y es bastante tóxico. También es exactamente lo que quieren los narcisistas, pues estos quieren que los facilitadores se prendan fuego para mantenerlos calientes. Nunca para ellos nada será suficiente. Los narcisistas tienen que recibir suministro emocional de otras personas que abusan de ellos y los facilitadores le enseñan al narcisista que este comportamiento está bien. Y más que eso, se lo están enseñando a sí mismos. Hay una gran cantidad de culpa involucrada en las relaciones con un narcisista. La relación con un narcisista es como una relación con un bebé. Es completa y totalmente unilateral. Los bebés simplemente no necesitan reciprocidad y los narcisistas permanecen en ese estado emocional infantilizado para siempre. Simplemente necesitando y tomando sin ver a otras personas como personas en absoluto. Aquí es donde entran los límites. Los límites son las líneas en la arena que trazamos y decimos, Los límites funcionan con los narcisistas porque pueden cambiar su comportamiento cuando están motivados adecuadamente y conocen la diferencia entre el bien y el mal. Ellos saben cuáles son las consecuencias. Las personas que permiten a los narcisistas generalmente no tienen límites claros y no representan una amenaza cuando el narcisista cruza una línea o un límite. Esto, por supuesto, le enseña al narcisista que los límites del facilitador no significan nada y, en consecuencia, el narcisista no tiene que respetarlos. De esta manera, te respetas, te proteges y dejas de permitir el desorden que controla y arruina la vida de todos. No tener contacto será la mejor estrategia para lidiar con los narcisistas y sus facilitadores. Un narcisista no puede existir solo, por eso siempre habrá facilitadores. Cuando se identifican estos facilitadores, deben estar sujetos a las mismas reglas que el narcisista, porque también te están dañando a ti. El padre facilitador Los narcisistas pueden ser muy negligentes y astutos a la hora de elegir pareja. Buscan a alguien que sea más débil que ellos, que respete sus reglas. Buscan a alguien a quien puedan manipular. Buscan a alguien que se pase por alto los abusos que cometen contra los demás. Alguien a quien puedan controlar. El narcisista es capaz de cambiar la forma de pensar de otra persona y si los demás no piensan por sí mismos, se les llama facilitadores. El facilitador narcisista le permite al narcisista cometer actos sucios. Mientras tanto, mantendrán la boca cerrada y pasarán por alto las indiscreciones del narcisista incluso cuando sepan muy bien que el narcisista está haciendo algo horrible e incluso abusivo. De hecho, el padre facilitador permitirá el abuso de sus propios hijos. La madre narcisista creará una triangulación entre su marido facilitador y sus hijos. El facilitador simplemente le dará la espalda a sus propios hijos. Una vez que el narcisista es capaz de controlar todas las relaciones, verá al facilitador como un juguete más. La madre narcisista creará una división no solo entre todos los hermanos, sino también entre los hermanos y su padre facilitador. Por lo general, el facilitador tiene miedo de algo. Tiene miedo de perder dinero, tiene miedo de perder el estatus social que el narcisista le proporciona, tiene miedo de que no lo cuiden y sobre todo tiene miedo de que su esposa narcisista se vuelva contra él haciendo de él una víctima. El facilitador se quedará sentado y permitirá que se abuse de sus hijos. El narcisista le dará la espalda a sus propios hijos, aunque estén siendo abusados física, emocional o sexualmente. Abandonará completamente a sus hijos incluso si están sufriendo. El padre facilitador no tiene excusas para su comportamiento. Ve cómo abusan de sus hijos de tantas maneras horribles y podría haber hecho algo al respecto, pero se niega a hacerlo. Después del lavado de cerebro, el facilitador estará de acuerdo con las mentiras del narcisista. Fomentará la falta de comunicación entre sus propios hijos porque eso mantendrá al narcisista alejado y feliz. No teniendo más para compartir contigo por ahora acerca del papel del padre facilitador en el caso de una madre narcisista, me despido de ti. No sin antes invitarte para que te suscribas a mi canal y me des un like si tienes a bien hacerlo. Mil gracias, un gran abrazo para donde estés y hasta pronto. Mil gracias, un gran abrazo para donde estés y hasta pronto.